Escuchas, así las cosas. No genera ni las mejores, ni los elementos mínimos de confianza que debe tener un ejercicio electoral. Me ha tocado a mí platicar con muchos periodistas y ni siquiera sabía, ¿no? Y la gente votó, ni siquiera sabía, mucha gente, ni siquiera, una que era por cinco años, ni por dos, una que era por seis. El responsable por toda la desinformación es el mismo tribunal, porque nunca emitió la convocatoria correcta. En el caso de que haya acudido la ley a dos, siempre dejó la convocatoria explotante, que era la de cinco. Así las cosas. Era la voz de Jaime Bonilla, del gobernador electo de Baja California. Nunca se emitió la convocatoria de manera correcta por un periodo de dos años. Siempre se manejó como si fueran cinco años. Las palabras que acaba de escuchar usted del gobernador electo. Nos lo dijo ayer aquí. Y además nos dejó que éramos ignorantes, todos, porque no habíamos hecho nuestro trabajo de investigación como era debido. Sí, es cierto. Sí nos dijo eso. Sí, sí nos dijo eso. De absoluta razón y sí nos dijo eso. A ver, vamos a ir aclarando los puntos y tenemos que escuchar todas las voces. Y de verdad le agradezco a la consejera del Instituto Nacional Electoral, Pamela San Martín, que nos acompaña esta mañana. Consejera, buenos días, ¿cómo está? Buenos días, Risco. Buenos días, Gaby. ¿Cómo están? Saludos, auditorio. Consejera, ¿tuvo la oportunidad de escuchar la entrevista el día de ayer de Jaime Bonilla? Sí, la pude escuchar y me parece que sin duda alguna se tiene que aclarar eso que está diciendo el gobernador electo. Porque, francamente, es una mentira lo que está señalando. Los hechos no son así y vale la pena poner los hechos en orden. A ver, venga, vamos ponernos en orden. Cuéntanos, consejera. A ver, empecemos 2014, tenemos una reforma constitucional a nivel federal que establece las elecciones locales, al menos una se tiene que empatar con una elección federal. 2014, Congreso local, constituyente local, aprueba una reforma para cumplir con la reforma federal y establece que las elecciones, hay un transitorio que se aprueba en 2014, que establece que las elecciones de 2019 durarán dos años, básicamente. ¿Desde 2014? ¿Desde 2014? Desde 2014. Llegamos a 2018. Está vigente esa regla, nadie la impugnó, era válida. Ok. Llegamos a 2018. El Instituto Electoral de Baja California saca la convocatoria a la elección. Obviamente, la convocatoria es por dos años, porque eso es lo que dice la Constitución. Eso es lo que dice el transitorio de la Constitución aprobado en el 2014. Sale esta convocatoria. Hay un par de ciudadanos que impugnan esta convocatoria. El Tribunal Local de Baja California les da la razón y establece que el periodo no debería de ser de dos años, sino de cinco años. Porque eso es lo que considera el Tribunal Local, por mayoría de votos. Esto se impugna ante la Sala Superior. La Sala Superior establece, revoca la decisión del Tribunal Local y regresa a la convocatoria original, es decir, dos años. Se inscribe como candidato el candidato Bonilla en ese entonces. Al inscribirse como candidato y obtener su registro como candidato, él impugna el periodo de duración. Es decir, si no sabíamos que era de dos años, entonces yo me preguntaría claramente por qué impugnó que fuera una duración de dos años. Impugna esta duración de dos años, en un primer momento el Tribunal Local, también por mayoría nuevamente, le da la razón, y ahora no es de cinco años, sino señala que es de seis años la duración. Nuevamente esto se va a la Sala Superior, que es la última instancia en materia electoral. Y la Sala Superior establece que nuevamente se revoca lo que decidió el Tribunal Local, es decir, no vale lo que dijo el Tribunal Local, y se regresa a la convocatoria original y se establece claramente, antes de la jornada electoral, que el periodo por el que estarán compitiendo los candidatos será de dos años. Cierto que a lo largo del proceso electoral hubo una discusión sobre el tema, pero antes de la jornada electoral, que es la fecha en la que las ciudadanas y los ciudadanos deciden quién será su futuro gobernador y el periodo por el que estará su futuro gobernador, la Sala Superior definió, digamos, en última instancia, que sería por un periodo de dos años. En esa calidad compitió el gobernador electo, en esa calidad legítimamente ganó el gobernador electo, pero claramente por un periodo de dos años. Ya después tuvimos la modificación posterior a la elección, señalando que ya no fueran dos años, que fueran cinco. Regresamos a la misma pregunta. Si eran cinco años de origen, entonces, ¿por qué cambiaron la Constitución? Y luego ya tenemos la siguiente historia de la consulta que tuvimos, o lo que señalan que es una consulta que tuvimos el domingo, con todos los asegúnes que se han señalado en torno a ese ejercicio de participación, con toda la falta de garantías que tiene ese ejercicio de participación, pero que tiene una buena noticia. Y es eso que ya había señalado a lo largo de hoy, que casualmente, a partir de ese ejercicio, encontraron en un cajón esa reforma que tenían extraviada, y que ahora permite que se la hayan turnado el día de ayer a la oficina del gobernador en funciones, para que esta se pueda publicar y pueda finalmente impugnarse por los competentes para poder impugnarla. Sí, de hecho estamos recibiendo ahorita aquí la información de que se prevé, el gobernador prevé que la ley Bonilla, bueno, así se la ha llamado, sea publicada este viernes, viernes 18 de octubre, y bueno, pues esto con lo que puede significar. Entonces, lo que dice la consejera Pamela San Martín abiertamente es, está mintiendo el gobernador electo. Sin lugar a dudas, estos son hechos documentables, es decir, hay una convocatoria que fue publicada, después hay un conjunto de impugnaciones y de sentencias que fueron publicadas y que dejaron firme que el periodo por el que competiría los candidatos y el ahora gobernador electo sería por dos años. Pero insisto, si él tenía dudas, entonces la pregunta básica es, ¿por qué impugnó el periodo de duración cuando para él, él dice que era tan claro? Claramente, porque lo que ahora está haciendo es justificar una pretensión. El gobernador electo fue electo legítimamente, pero no por cinco años, por dos años, y esto son de las reglas que tenemos que respetar por una simple razón, porque lo que está detrás de esto es la voluntad de las ciudadanas y los ciudadanos expresados en la urna. En este país, quien elige a quien nos gobierna en los estados es la ciudadanía, y la ciudadanía lo elige a través del voto libre, secreto, directo, en las urnas. Y eso ya lo hizo el 2 de junio, y me parece, lo habíamos dicho desde un primer momento, que es escandaloso que traten de modificar estas reglas, que traten de ir por encima de la voluntad de los ciudadanos, y que incluso traten de ocultar todo a través de ejercicios, digamos, poco claros, con ninguna certeza, que van en contravención de los propios derechos de la ciudadanía, como fue el ejercicio del domingo pasado. Sí, de hecho me está recordando aquí el equipo de redes que tenemos, que fue contigo con quien hablamos de este tema, el 9 de julio hablamos de este tema, Pamela San Martín, acababa de suceder, y fue contigo con quien hablamos por primera vez de este tema, y desde aquella vez dijiste, esto es verdaderamente un descaro, y bueno, por eso es un poco lo que está sucediendo, Javier Risco. Sí, de hecho, hace algunas semanas, bueno, antes de la elección, el periodista Francisco Fajardo, de Telemundo, tuvo la oportunidad de entrevistar a Jaime Bonilla, a la hora gobernador electo, fue una entrevista, insisto, previo a la elección, y es parte de lo que dijo Jaime Bonilla en aquel entonces, con el periodista, insisto, y aquí lo tenía el nombre, dame un segundo, el periodista Francisco Fajardo, vamos a escucharlo. Dígame algo, ¿es cierto o no que usted quería esperarse a la candidatura a la gubernatura hasta 2021? ¿Por qué no se esperó López Obrador Loforzón? No, el licenciado es muy respetuoso de las formas, la decisión las toma una. ¿Usted, plenamente usted decidió que quería competir aquí, aunque fuera una gubernatura de dos años? Sí, es que tomé la decisión de hacerlo. Ahí está, lo dijo, tomé la decisión de hacerlo por dos años. Una gubernatura de dos años. Así lo dijo, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí están las palabras. ¿Qué seguiría nada más, consejera? ¿Qué puede seguir en esto? ¿Se publica? ¿Qué sigue? En este momento se tiene que publicar. Una vez publicada, ya es una reforma, digamos, que formalmente adquiere validez, y por lo tanto puede ser impugnada. Ahora se podrán promover acciones de inconstitucionalidad que ya han sido, digamos, señalados por diversos actores que presentarán acciones de inconstitucionalidad para que la Suprema Corte se pueda pronunciar en torno a esto, partiendo incluso que hay precedentes de la Suprema Corte en torno a cuándo se puede modificar el periodo de duración de un servidor público que será electo por voto popular, y expresamente lo ha dicho, con toda claridad que tiene que ser antes de las elecciones, para respetar el derecho de las ciudadanas y los ciudadanos que podrán elegir a un candidato y por un periodo específico. Textualmente lo ha dicho ya la Corte, en casos anteriores específicamente, cuando se aprobó también la gubernatura corta del estado de Veracruz y que fue impugnada. Y al mismo tiempo, al ya ser una reforma que ha sido publicada y que formalmente es válida, pues podrán incluso presentarse juicios electorales, porque esto finalmente violenta los derechos político-electorales de las ciudadanas y los ciudadanos de Baja California, porque se estaría yendo por encima de su voluntad al estar pretendiendo que por tres años no se convoque elecciones y dure en su mandato alguien que no fue electo por la población. A mí me sigue pareciendo increíble, perdón, que estemos discutiendo esto de dos o cinco años. Gracias Pamela San Martín, consejera del Instituto de la Ciudad Electoral. Gracias a ti, Risco, y no eres el único que le parece increíble. Esperemos que la Corte rápido termine con esto. Pues esperemos, gracias consejera. Bueno, ahí está la consejera Pamela San Martín con estos temas y bueno, pues ahora sí que lo que dijo el gobernador electo y lo que ha estado diciendo. Sigue la conferencia, ahorita les vamos a contar qué ha dicho el presidente de la República. ¡Vámonos!